Este centro de políticas públicas, de este estudio de políticas públicas en Loma de Zamora para la región y para la provincia de Buenos Aires, a mí me llena de orgullo, satisfacción de poder analizar, planificar distintas temáticas que tienen que ver con la gestión pública, con la sociedad, con las nuevas demandas, con interpretar un estado eficiente. La verdad que me pone muy feliz la parte de hombres y mujeres de todos los sectores políticos, con Luis Asmechet coordinando este gran trabajo, un hombre que vino trabajando en la vida política que es de Loma de Zamora y que hoy desde ese lugar va a interpretar, poder coordinar con los distintos sectores de la sociedad, políticas públicas para que le sirvan a la región, a Loma de Zamora y a la provincia de Buenos Aires. Va a estar conformado por distintos actores de la vida política, civil y social de Loma de Zamora. Yo como intendente de Loma de Zamora me pongo a disposición para trabajar conjuntamente con ellos, ellos me ofrecían trabajar para el municipio y la verdad que lo que yo quiero es acoplarme para trabajar con ellos porque le pueden aportar muchísimo más a Loma de Zamora. Interpretar a los sectores políticos y sociales es lo más importante que pueda ser un dirigente político. Para quienes tomamos decisiones, quienes pensamos en que la gestión pública, las políticas públicas de Estado tienen que darse con el tiempo, que tienen que ir desarrollando esas ciudades más eficientes, tecnológicas, planificadas, me parece que es un aporte más que necesario para la sociedad.